¡Hola familia! Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer la pizza más italiana del mundo, según Pino Peperoni. ¿Peperoni? ¡Pino Prestagnisti! Ese vato criticó nuestras pizzas de la Little Scissors diciendo que básicamente era un tren. Estos son todos los ingredientes, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una pizza muy italiana según Pino Peperoni es aflojar el cuerpo. Como que te vale el mundo. Hoy vamos a hacer una pizza. Lo segundo que tienes que hacer es poner fotos de ti mismo. Primero pararme aquí tío, mirar este cuadro. ¿Por qué? Porque narcisismo. Lo siguiente que tienes que hacer es agarrar un traste de tu boleta, de tu boleta o tu madre, la que esté viva. Pero tiene que ser rosa. Agarras un poquito de harina. Esta es harina blanca. Si tú usas harina negra no es harina blanca. No me voy a explicar cosas técnicas porque no me van a interesar. Luego tienes un poquito de levadura, una cucharada. Y luego lo mezclas. Mezclas muy bien así. Luego dice el vato que tienes que agarrar agua. Aquí está un poquito de agua. Lo ponemos un poquito de agua, la mitad. La vamos mezclando. A este punto le pones la sal. Una pesca. Un pizzico de sal. El vato dice que es 20 gramos. Está loco. Pero ahí están. Ya que lo tienes así, le vas a poner un poquito más de harina. Un poquito más de agua. Oye Pino, la verdad estoy muy ansioso de probar tu pizza. ¿Por qué todo el mundo llama pizza? Ahora Pino dice que esta masa solamente es tres minutos. Tres minutos. Ya llevamos un minuto haciendo esto. Así que le ponemos un poquito, un chorrito de aceite. Un chorrito, así. Aceite de oliva extra virgen. Virgen. Un chorrito, miradlo. Y luego lo mezclamos muy bien. Creo que mi bol está muy chiquito. Luego dice Pino que agarres una tabla de madera, la más chiquita. Si tenéis un trozo de madera, coger un trozo de madera. No uses esta superficie tan grande para amasar. No sé por qué, pero pues ahí está, chiquita. Y pones tu masa. Luego la amasas por unos dos minutos, para que se cumplen los tres. Hizo tres minutos y falta un minuto. Yo creo que hubiera sido más fácil amasar en la superficie esta, en la mesa, pero pues lo tenemos que hacer en la tablita de madera. Eso dice Peperoni a Paziano. Luego dice que si se te pega mucho, que le pongas un poquito más de harina. Porque la harina, boom, a la mano, ¿vale? Quédale. Ya que tengamos la masa así, dice Pino que le des una nalgada. A la horca, boom, dale, no pasa nada. Y ya que esté la masa, te tomas una foto con ella. Luego dice Presto Pristazzini, que tienes que agarrar un trapo, húmedo, mojado. ¡Ay! Se me cayó. Te cago la puta. No importa. Porque para hacer una pizza italiana, según Pino Prestazzini, es que tenga más microbios. Más microbios, más sabor. Ahora nomás lo que resta es esperar doce horas. Dos horas. No doce horas. Dos horas. No importa lo que hagas, voy a ver un video de Gutsi. A verme a mí. Ahora dice Pino que esto va a triplicar. Chequen, es tres veces más grande. Y vamos a agarrar una charola y le ponemos un poquito de jarabe de maíz. ¡Se te crean! Es aceite de oliva. ¿Cuánto le van a echar? Un poquito de aceite. Y usa tus dedos, tus dedos, para hacer la masaje. Mira qué clase. No sé por qué le pongo aceite, pero esta sí le pongo yo. ¿Por qué pongo aceite? No me lo explico. Yo sé por qué le estás poniendo aceite. Porque hashtag triglicéridos. Oye, se me hace un chorro. Un chorro de aceite, pero así le hace el Pino, eh. No tenés miedo, voy a poner aceite. Creo que le ponemos un poquito más. Tiene que saber aceite. Pizza frita, eh. Ahora, yo nunca he ido a Italia. Espero que así la hagan. Pino, no me decepcione. Sacamos la matza. Y es muy importante, porque Pino después dice que tenemos que tocar el piano. Ahora viene el momento bonito, tío. ¿Saben qué? Algo que me está llamando mucho la atención es de que esta masa está bien blandita. Creo que jamás he hecho una pizza así tan blandita. Pino, tengo esperanza, eh. Tengo mucha esperanza. Ya que la pizza esté así toda con hoyitos, le vamos a poner una sal. Fíjate, esta sal está rojo. Rojo bonito. ¿Oyes qué pinta que tiene este tomate? Un poquito de rega, ¿no? Más caramés, ¿eh? Y le ponemos una pizca de sal. ¡Ah! ¡Qué rico huele esto! Luego dice Pino que le pongamos un poquito de salsa. No tanta salsa. Nomás ponerle. Con amor, chicos. Hacenlo con amor. Esta sí debe de ser una pizza hermosa. Nadando en una cama de aceite de oliva extravido. Ya que tengamos la pizza así, la vamos a meter al horno. La vamos a hornear. ¿Por qué? Porque sí. Al tope. El tope, aquí son 500 grados Fahrenheit por 3 minutos. Ya pasaron los 3 minutos a 300 grados centígrados. ¡Ay! Está bien caliente. Chécate esto nada más, ¿eh? Oye, sigue teniendo un chorro de aceite. Como pueden ver aquí, ya se infló la masita. Y ahora sí dice que le pongamos el quesito, ¿eh? Pues se lo ponía antes, el queso se quemaba, ¿vale? Y el queso no se tiene que quemar. De hecho, este queso mozzarella está importado de Italia, de la ciudad de Ocso. Ya que le pongamos el queso, así, vean nada más qué bonito. Dice, vamos a usar jamones. Este jamón no es ni de alta calidad ni de baja calidad. Intermedio. Así que le vamos a poner aquí jamón del Ocso. Metad de jamones. De hecho, me están tocando en chorro esta pizza de jamón. Oye, Pino, no te vas a aguitar, ¿eh? Y luego ponemos... Esto se llama salame piccante. Esto se llama peperoni. No se llama salame piccante, se llama peperoni. ¡Ah! Te creas, no es cierto? Sabían que si tú vas a Italia, según Pino Paparazzi, y pides una pizza con peperoni, ¿va a ser una pizza con chile morrón? Pues el chiste es pedir salame piccante. Peperoni, salame piccante. Ok. Salame piccante, así se llama es. La verdad no sé si este guato le echó tanto peperoni, pero pues digo, salame piccante. No sé, pero están chiquitos estos. Luego Pino dijo que va de nuez, unos tres minutos. Trae. Pues lo que estábamos viendo es que Pino lo sacó ya cuando estaba derretido el queso. No quieres que se te queme por encima y que esté tostadito por abajo. Híjole, va a estar tostadito. Con tanto aceite va a estar bien bueno. Eso espero, Pino. Ya está, chico. Creo que ya está lista la pizza, chequen. ¿Qué tal, jamón? Salame piccante. Tiene que estar doradita, vean. Mira, mirar de abajo. Eso es crocante. Vamos a probar la orilla como lo hace el Pino. Ese panecito está bueno, eh. Yo no tengo un cortador de pizza, así que voy a usar este cuchillo. Ni modo, I'm sorry, Pino. Chico, como he dicho antes, pizza es cerveza. Lo mejor que hay. Yo no tomo cerveza, pero hay un vela Coca-Cola. Vamos a probar un pedazo de esta pizza. Escuchen eso. Estoy muy, muy emocionado. Pino, check this out, Pino. No te claves. No te claves, Pino. Este pan está muy rico. Todo está muy rico. Eso de poner el aceite ahí abajo es otro show, eh. ¡Qué lindo! Oye, Pino. ¡Pino! Vamos a probar el salame picante. Esto crocante es otro rollo. Oh, my goodness. Pino, con mi respeto, sabe muy rica esta pizza. Pero yo quiero ver que tú hagas unos tacos. Unos tacos mexicanos. Vayan al canal de Pino en este momento y dígale, Pino, haz unos tacos mexicanos. También imita al Guzzi. Ponte trenzas. Este video llega a 50,000 likes, Pino se pone trenzas. Ya dije. Cado cerrado. To all you food junkies. Peace.